Dices que aquí hay un pez gigantesco, ¿no? Sí, es inmenso. ¿Qué tamaño es? Mira, el que luego se encontraba es de un metro y setenta. ¿Un metro y setenta? Sí, es gigante. ¡Ejo, grandote, ¿no? Sí, es fuerte. Tienen necesidad de tomar a ocho hombres para levantar. Te puedo mostrar aquí en el diario de comercio de Perú, salió. ¡Ah, sí! Sí, es una persona que ha logrado realmente... El paiche lo salvó de una historia de terror. ¡Sí! ¡Ah, ahí es! ¡Vocé, yo, aquí! ¡Ahí está! Que 기사의 주인공을 만납니다. ¡Ahí está! ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, que nos conocemos años, ¿no? ¡Ustedes mero que crea este... ¡Pero, bueno, criatura o qué es pez es un demonio, ¿no? ¡No, no, no! ¡Es un pez maravilloso! ¡Maravilloso de amor! ¡Es el rey de la Amazonía! ¡Ah! ¡El pez más grande! ¡Es más grande! ¡Tiene que medir mucho más de tres metros! ¡O sea, es el pez más grande de agua dulce, ¿no? ¡De agua dulce, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Rosa! ¡Ah! ¡ulationga de quiitos cerraría! ¡Muchas gracias! ¡ akhir cos س 계단imos a dar! ¡ sitting ating la sued To el de metals en greci! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Mingfugan en el fondo! ¡Gracias! 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 수면위로 그려진 파장을 보니 뭔가 거대한 놈이 호수 안에 있는 것 같습니다. 드디어 사람들이 거물을 칩니다. 잡으려면 최소 8명은 있어야 한답니다. 그래서 저도 나섰습니다. 거대한 고기를 잡는다고 생각하니까 흥분됩니다. 2m 50. 거물을 설치하고 물고기가 오길 기다리는데 긴장감이 맹돕니다. 곧이어 서서히 거물을 당겨 올리는데요. 그런데 이때부터 조심해야 한다는군요. A partir de la mitad no te pongas así de frente sino de costado. OK. para que no golpe en el pecho así. OK. 온다. 여기다. 물고기가 보이자 후안 씨가 바빠졌습니다. 그 물을 좀 더 당겨 접혀나가는데요. 고기가 접힐 수가 있으니까 전에 처음 하는 경험이 없어서 밭이 좀 있어야 해요. 위험하다. 바로 그때 바로 그때 또 한 마리가 탈출했습니다. 그런데 아직 거물 안에 물고기가 있나 봅니다. 그 순간 엄청나게 큰 놈들이 이동시자 삽시간의 주민은 초토화됩니다. 마지막 물고기까지 속수무책으로 놓치고 모두들 흐트라게 웃습니다. 아, 저거 한 마리 맞으면 큰일 나겠는데 250kg인데 왜 새해수다 뽀뽀했을까? 아, 저거. 네. 네. 프리시어들이 всех 일어납니다. 아... 자주 일어나는 현상이란다. 그냥 잡혔다고 생각하면 몸 부르셔서 워낙 힘이 좋고 등장이 크니까 잡기가 힘든대요. 사람이. 많이 다친 것 같은데요. Le dejó una bola. Le dejó una bola. Yo le pregunto si está cobarde? No, dice el segundo round. Quiero entrar de nuevo. Ah, sí? Bueno. Levanten nomás. Ya está fregado. Ya están cansados también. Ellos se cansan también. ¿Qué pasa? No, dice el segundo. De nuevo, el segundo. La otra, la otra. Este es el segundo. ¡Ah, no! ¡No, esto se ha pasado! ¡Hala, toma esto! ¡No tenemos, no tenemos! ¡Hala, hala! ¡Hala, toma esto! ¡No tenemos, no tenemos! ¡Hala, hala! ¡Gracias por ladder! ¡Suscríbete a menos! Ya te acuerda a más bonito y no simplemente irresponsable. Y estamos fundingiendo bien. Así que al maio está listado por programmingáticos del påpeерia esp Auchin� és el volumen. En el proceso de todos es una empujona que el vino subägal. Lo que es sufrido, es un antiguo que es un antiguo. Pero él se está en el piso de un antiguo, y se puede ver en el pez. ¡Gracias! En este lugar de América y en este parte de Perú, creamos estas especies en estanques artificiales. Este es una carne de primera. El pez de agua dulce más grande del mundo. ¡Ahá! ¡Hidalgo por Veá! 세계 최대 민물고기를 잡았으리. 이제는 희면 사진을 찍을 차례입니다. 저도 함께 찍어야겠죠. Pero no hay miedo, no hay miedo. El peces, el tamaño... impresionante, ¿no? Yo soy de Lima. Ah, eres de Lima. No, yo no soy de acá. Si tú te has asustado, yo estoy muerto. Porque es tremendo. Nunca he visto un pez. Yo vivo acá, no he visto y estoy... no sé cómo... Ya no hay palabras, no hay palabras. Es cierto, estamos en otro mundo. Y es el planeta Tierra, Juan. ¿Vale? 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 잡은 피라루꾸를 다시 놓아줍니다. 사실 이곳 피라루꾸는 쿠완시가 2002년 아마존강 유행에서 가지고 온 것이랍니다. ¿Vale? ¿Vale? Pero para mi suerte han empezado a nacer acá. Y acá ya han nacido miles. Y con eso nosotros estamos garantizando la sobrevivencia de la especie. Ok. 원래 삐라루꾸는 아마존강 유역의 원주민들에겐 중요한 식용자원 중 하나였습니다. 이곳 띵고 마리아에서도 삐라루꾸를 이용해 다양한 요리를 만들어 먹는다는 거예요. 과연 어떤 맛일까요? 귀한 삐라루꾸 요리를 드디어 맛보게 됩니다. 비라루꾸 살을 그대로 살려 만든 튀김부터 먹습니다. 어디서 먹은 듯한 느낌이 드는 맛인데요. 잠깐만요. 상어 고기에다가 대구 있잖아요. 대구. 그 두 가지 맛이 같이 나는 느낌이에요. 맛있습니다. 처음 먹는 음식이 이렇게 익숙한 맛을 내기에는 정말 힘든데. 이곳에서 띵고 마리아의 놀라운 자연을 맛봅니다. 지금까지 뉴스 스토리였습니다.